El ministro había manifestado de verdad el desacuerdo de una interpelación que no tenía sentido, que estaba desgastando muchísimo al Congreso, pero más que eso, con los enormes y grandes problemas que tenemos en Guatemala. Lo que sí le voy a decir es que nosotros al chantaje de la Ojalía no nos vamos a aprestar. Y si ellos creen que se vengan de nosotros, no es de nosotros. Le están haciendo daño al pueblo de Guatemala. Hay que legislar en este gobierno, en este Congreso de la República y por lo tanto tomar la decisión de renunciar. Estas declaraciones se daban por parte de la vicemandataria alrededor de las 11 de la mañana. Sin embargo, a eso de las 14 horas, la siguiente reacción y postura era la del presidente de la República, Otto Pérez Molina, quien indicó comprender las razones de Pavel Centeno, sin embargo, indicó que no acepta esta renuncia. Yo le dije a Pavel que entendía sus razones a las 9 de la mañana, pero ahora le digo al pueblo de Guatemala que no estoy dispuesto a aceptar esa renuncia. Voy a hablar yo con Pavel para que él reconsidere y para que continúe en el puesto. Yo creo que nosotros lo que también necesitamos es el carácter y la firmeza para luchar en contra de la gente que está tratando de jugar y de aprovecharse de las posiciones y de las leyes de Guatemala para extorsionar al pueblo de Guatemala y no lo vamos a permitir. Así que el mensaje que damos es muy claro. No estamos dispuestos a negociar, no estamos dispuestos a dejar que estén chantajeando al gobierno y menos a que vamos a estar comprando voluntades como se acostumbró en los periodos anteriores. Han pedido desde plazas en el Congreso de la República y por supuesto quieren sentarse, ya lo dijo otro diputado, de que estaban pidiendo proyectos para que pudieran ellos quedarse con la comisión que es lo que se ha acostumbrado en los años anteriores. Esto es un secreto a voces. Esto ha pasado, la bancada del Partido Patriota lo pasó denunciando el periodo pasado. En horas de la tarde, alrededor de las seis de la tarde, trascendió la noticia de que se podría dar una reunión entre el presidente Otto Pérez Molina y el ministro de Finanzas, Pavel Centeno. Sin embargo, esta información extraoficial aún no ha sido confirmada. Se desconoce si efectivamente se estaría realizando esta reunión y el lugar de la misma. Esta es información que nosotros estaremos ampliando y dándole seguimiento el día de mañana. Pero siempre regresando al tema de las interpelaciones y lo que motivó la renuncia de Pavel Centeno, de acuerdo con algunos analistas, pues esta figura en los últimos años ha sido mal utilizada. Nosotros como Tetraza Noticias, siempre con el compromiso de ir más allá de la información, nos hemos dado la tarea de obtener algunas reacciones por parte de expertos en el tema. El artículo 165 de la Constitución Política de la República, en su inciso J, establece el derecho de los diputados de interpelar a los ministros de Estado. Sin embargo, este derecho ha sido mal utilizado para bloquear agendas legislativas, tener detenidas las labores de cada uno de los ministerios e incluso el chantaje político de algunos diputados. Según analistas, la renuncia de Pavel Centeno, ministro de Finanzas Públicas, es un claro ejemplo de lo que se ha convertido en la actualidad este derecho constitucional de los diputados. Podemos identificar claramente un pulso de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. En alguna medida el Ejecutivo había estado impulsando una estrategia muy efectiva dentro del Legislativo a lograr el consenso para aprobar por lo menos 10 iniciativas de ley, ahora leyes de país, que benefician la ejecución de su política pública. Sin embargo, hemos visto un acelerado crecimiento de la oposición política, encabezada por la bancada líder, que ahora le pasa la factura al Ejecutivo, interpelando a uno de sus ministros de mayor confianza y a un hombre de partido. Y el desenlace es lo que tenemos hoy en día, la renuncia del ministro de Finanzas Públicas. Según el analista, la renuncia del jefe de la cartera de Finanzas Públicas deja un vacío en la administración pública, pues se considera que Centeno era uno de los ministros más activos y de mayor preparación en temas públicos.